¿Cómo estás mi hermano? Mi hermanazo, ¿cómo estás Gilbert? Ok, cada vez que tú vienes para acá, tú siempre traes tés, traes esos relajantes, pero hoy me traes un regalo para mí, ¿qué es esto? Ok, esto es algo que es para solucionar y resolver la vida a la gente que está en casa, a la gente que tiene esos problemas de estar restregando para poder quitar esos restos de comida que quedan quemados en la superficie de su sartén, o que están cansados de que se les queme la comida o que se les peguen las presas o que se les peguen sus comidas en los sartenes o en esas ollas, o que hablar de esos convencionales sartenes de teflones que realmente cuando se raspan y tú lo dijeras porque se mezclan con los alimentos, puedes tener complicaciones en el organismo. Señor, ¿usted quiere comer saludable? Señora, ¿usted quiere comer sin grasas? Pues les comento que ha llegado a Panamá el Square Copper Pan Pro, Alexis. Es maravilloso con su tecnología Ceramitec que tiene cinco capas. Cuatro capas de cerámica y la base que es de acero inoxidable que calienta a 360 grados que va a hacer que su cocina o su comida se caliente uniformemente. Puedes poner cuatro presas de chuletas y se van a cocinar al mismo tiempo. No como otros sartenes que de pronto se te calientan una más rápido. Un lado más que el otro. Exactamente. Y eso es lo que no queremos. O sea, va parejo, no se pega, no deja ninguna huella de grasa. Me comentabas también que lo podemos utilizar también como freidora, porque acá dentro tienes hasta una freidora. No se pega absolutamente nada y exactamente lo que estás diciendo, tiene su canasta freidora porque es multifuncional. No solamente funciona como sartén, sino que puedes hornear, puedes freír, puedes asar, puedes cocinar al vapor. Ahí está la base para cocinar alimentos al vapor. Hasta si un me puedes hacer sobre esa base, comida china, lo que quieras. Como puedes ver en pantalla, hasta postre podemos cocinar con el Square Copper Pan Pro. ¿Cómo freír el pescado de Marcelo aquí? También lo podemos hacer. Incluso cuando termines vas a ver que para nada, nada en lo absoluto se pega. Y usted va a poder disfrutar de todos estos beneficios del Square Copper Pan Pro de una manera súper fácil. Te comento que tiene 4 pulgadas de profundidad. Hasta sopa puedes hacer. Marcela, vas a hacer tu pescado súper rambulero ahora para que sepas. Mira, te tengo un nuevo juguetito para ti en tu cocina de ají. Veo que tiene como 5 capas. Esto es lo que hace que lo haga tan resistente y tan fuerte. Así es. Hasta 700 grados soporta el Square Copper Pan Pro. O sea que tú puedes hornear cualquier tipo de... Puedes cocinar un jamón si quieres en el Square Copper Pan Pro que tenga el tamaño adecuado exactamente y puede resistir hasta 700 grados. Es maravilloso. Tipo de lavado, nada más una esponjita y ya está. Es una esponja suave porque no necesita rastrillo, no necesita que se restrega. Exactamente. O sea, adiós a los brillos. Esa es por qué me molesta el brillo porque a veces se quedan pegados también. Exacto. Se quedan pegados al material y se queda adherido en este lado. Y remueve esos residuos y que tú también lo puedes digerir al momento que estás comiendo tus alimentos, que eso es malísimo. Pero la gente que está en casa quiere escuchar testimoniales de personas que han utilizado el Square Copper Pan Pro. ¿Tenemos esos testimoniales? Tenemos esos testimoniales. Vamos a verlo. Cocina saludable con la Copper Pan. Nada se pega. Me gusta cocinar saludable para mi familia, en especial para mis hijas, pero me gusta hacerlo con la Copper Pan. El otro testimonial. Va a ser tuyo. No, de Marcela. Ah, bueno. Marcela es la que lo va a hacer, pero no. Marcela está encargada de la cocina. Oye, hay personas que están cansadas de que se les pegue. Regularmente nosotros no somos profesionales en la cocina. Tú sí eres profesional, pero de pronto personas como nosotros que somos solteros, que no tenemos quien nos cocine. A veces se nos queman. Yo sí tengo quien me cocine, primo. Bueno, yo no tengo quien me cocine. Y hay mucha gente que está en casa que tampoco tiene quien le cocine. Y yo sé que quieren algo que sea súper práctico. Súper práctico. Como el Square Copper Pan Pro. Imagínate, con la canasta freidora puedes freír tus papitas, tus nuggets, lo que tú quieras. Pero en este momento quiero que me pongan los teléfonos en pantalla para darle la promoción inmediata a las personas que quieren su Square Copper Pan Pro. La gente se pregunta, ¿dónde lo conseguimos? Puede conseguirlo a los teléfonos que aparecen en pantalla al 303-9965. Ajá. Inmediatamente. Inmediatamente. Ya lo pueden conseguir. La llamada es gratis al 303-9965. Y te comento también que las primeras 25 personas que marquen ya al 303-9965 se van a llevar hoy un 30% de descuento. Pero eso solamente aplica para las primeras 25 personas que marquen al 303-9965. Y no solamente eso, Alexi. Tenemos más para el público de Next. ¿Más? Sí, esas primeras personas que llaman. Si adquieren su orden a través de tarjeta de crédito le vamos a obsequiar un 10% de descuento adicional o un regalo para que pueda utilizar en su casa, que es una malla protectora para sus ventanas o puertas. Eso lo decide usted. 40% de descuento. 40% de descuento. Sí, exactamente. Agarra la tarjeta que la dejé allá en la oficina y llama. Llama, llama, llama. Eso es en todo el país. Donde usted se encuentre, ya sea en David, Herrera, Los Santos, Everagua, Colón, hasta donde usted se encuentre, nosotros le hacemos llegar 24 de diciembre. Muchas personas también de la 24 de diciembre nos llaman solicitando su Square Copper Pan Pro. Así que usted marque ya al 303-9965 y adquiera ya. De una vez no pierdan el tiempo. 30% de descuento. Si son las 25 personas, 10% de descuento. Sí, vas a comprar. A tarjeta de crédito. En tarjeta de crédito. La llamada es gratis y la entrega también. Así es, el testimonial que viene es el de Marcela Barnes, porque ella va a freír en esta. Así que vamos al corto comercial y cuando regresemos vamos a ver qué está ella.